El Cauca no es territorio de guerra, es territorio de paz. Proyecto Símbolo humano por la paz Gobernación del Departamento del Cauca ONG Funde Paz Una propuesta que no solo nos invita a hablar de paz, sino también a trabajar para conseguirla. Propuesta Realizar el símbolo de la paz más grande del mundo, hecho por más de 10.000 personas, pertenecientes a los diferentes sectores de la comunidad caucana, comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinos, empresarios, comercientes, estudiantes, empleados públicos y privados, independientes, dirigentes nacionales, gubernamentales municipales, comunales, eclesiásticos y comunidad en general. Dada la difícil situación de orden público presentada en el Departamento del Cauca, generada por sus diferentes sectores, guerrilla, paramilitares, Bacrín, narcotráfico, narcotráfico, en donde las diferentes comunidades terminan siendo involucradas en el conflicto armado por razones de diferente índole, sociales, económicas o políticas. no hay ningún país que se haya beneficiado por guerras prolongadas. Sun Tzu, es eminente el pronunciamiento de una comunidad tan asediada y estigmatizada por la violencia, pronunciándose con un símbolo por la paz, realizado por su comunidad, diciéndole al país y al mundo entero que su tierra es un territorio de paz, que son pueblos pacíficos, víctimas de una cruenta y demencial guerra. Para que la comunidad nacional e internacional fije su mirada en este departamento, trayendo desarrollo, inversión y oportunidades a una población tan necesitada, acabando de paso con los señalamientos de los cuales son víctimas. Objetivos específicos Realizar el símbolo por la paz más grande del mundo hecho por comunidad alguna. Dignificar las condiciones de vida de sus diferentes comunidades. Promover la inversión que permita generar desarrollo en la región. Resultados Hacer del departamento del Cauca y la región Un polo de desarrollo para la nación y el mundo entero. Al ser un territorio de paz, la seguridad está garantizada a todos sus habitantes y visitantes en general. La seguridad generada dará confianza y traerá inversión de índole nacional e internacional. El Cauca no es territorio de guerra, es territorio de paz. Hacer la paz. Hacer la paz. Únete.